Hola amigos, bienvenidos a este tutorial de Photoshop. Me llamo José y os voy a explicar cómo desarrollo mis montajes fotográficos. En primer lugar, y como siempre, archivo, nuevo, escogemos un tamaño que nos guste, en este caso yo he escogido un DIN A4, damos OK y ya tenemos el fondo. Después, archivo, colocar y buscamos la carpeta donde ya tenemos, donde yo tengo ya mis imágenes ya clasificadas. Vamos a por el suelo, doble clic, validamos, nos vamos a capas, clic derecho con el ratón y rastrizamos la capa para poder manipularla bien. Nos vamos a edición, transformación libre, nos haré un recuadro con unos manejadores y estudiamos de ellos. Como es una imagen de fantasía, tampoco es necesario que tenga unas proporciones adecuadas, ¿no? Simplemente las que a nosotros nos interesen. Estiramos un poco fuera, también un poco por abajo, y cuando nosotros pensemos que ya está en su sitio, tal y como nos guste, doble clic y validamos. Ya tenemos la siguiente capa. Volvemos otra vez al archivo, colocar y buscamos el cielo. Doble clic, validamos, clic derecho con el ratón, rasterizamos la capa para que no se convierta en un objeto inteligente y lo mismo, control T o transformación libre. Estiramos los manejadores a gusto, posicionamos un poco donde queramos que esté, doble clic y validamos. Bien, tenemos el suelo, tenemos el suelo, tenemos también el cielo, pero aquí vemos que hay un importante problema que es que no hay profundidad de campo. ¿Cómo arreglamos esto? Muy fácil. Nos vamos a capas, nos posicionamos en la capa del cielo y pinchamos sobre el icono de máscara de capa. Nos aparece un recuadro en blanco. Eso significa que todo lo que pintemos negro va a desaparecer. En este caso yo voy a coger una herramienta de degradado, de negro a blanco, en este caso de negro a blanco, pinchamos OK y vamos a ir fundiendo el cielo sobre el suelo hasta que nos guste el resultado. Bien, yo creo que para mí me gusta así ya bastante. Veo que está un poco claro también. Vamos a imagen, ajustes, niveles. Vamos a oscurecer un poco el tono. Bien, perdón. Estaba ubicado sobre la capa. Nos ponemos sobre la miniatura de la foto y nos vamos a imagen, ajustes, niveles y oscurecemos la imagen. Bien, vale, así estará bien. Ya tenemos nuestro fondo con un cielo perfectamente fundido. Lo mismo voy a hacer con el suelo, que está muy claro. Nos vamos a imagen, ajustes, niveles y volvemos a oscurecer. Ahora, así transformamos lo que es una imagen en día prácticamente en noche. Muy bien. OK. Archivo, colocar y buscamos unos árboles que yo ya he encontrado por aquí en formato Photoshop, con lo cual no hay que extraer nada. Validamos. Subimos el árbol encima de la capa del cielo. Rasterizamos la capa. Y este árbol lo vamos a transformar también. Transformación libre. Insisto que como es una imagen de fantasía, tampoco es necesario que tenga unas proporciones lógicas. Vamos a oscurecer también el árbol. Imagen, ajustes, niveles. Oscurecemos también el árbol. Vamos a buscar más árboles. Archivo, colocar, buscamos otro. Doble clic, validamos. Es todo lo mismo siempre. Bueno, antes recordemos que tenemos que rasterizar la capa. Ahora ya está rasterizada, ya podemos manipular la transformación libre. Doble clic, imagen, ajustes, niveles. Siempre es lo mismo. Oscurecemos. Bien, aquí tenemos un problema. Y es que nos quedan unos... Un halo blanco alrededor del árbol. Entonces nos vamos a capas, mostrar opciones de menú, halos, quitar halo blanco. Volvemos a repetir, opciones de menú, halos, quitar halo blanco. Y ya más o menos lo tenemos un poco mejor. De todas formas sigue estando muy claro. Nos vamos a niveles. Y oscurecemos un poco más. Tampoco me acaba de gustar. Por lo tanto vamos a poner este árbol en multiplicar con una opacidad del 80 y algo, 82 por 100. Bueno, seguimos. Imagen, archivo, colocar. Buscamos más árboles. Validamos. Realizamos la capa y deformamos el árbol. Aquí nos vuelve a ocurrir el mismo problema. Entonces lo que vamos a hacer es... Esta capa la vamos a poner en modo multiplicar. Con una opacidad del 80 y algo por 100. 87. Duplicamos la capa. Arrastramos la capa hasta este icono. Y este lo vamos a poner en normal. Sobre la segunda capa, haremos una máscara de capa. Y con un pincel negro, con una opacidad de un 50 por 100, vamos a ir borrando las partes blancas. Borramos hasta que no quede nada. Ampliamos nuestra imagen para trabajar mejor. Escogemos un pincel... ...una opacidad un poco menor. Y un tamaño de pincel más pequeño. Y vamos pintando encima. Que es lo mismo que ir borrando el árbol que tenemos en primer plano. Para quitar estos... ...estos brillos. Con lo cual, lo que debemos destacar será el árbol que está en modo multiplicar. Vamos a ver. Bien. Seguimos colocando. Archivo. Colocar. Vamos a un... Otro caso. Este es distinto. Este árbol no está en... ...formato Photoshop. ...sino que está en un formato... ...JPG. Tenemos toda la parte blanca esta de aquí. Bien. ¿Cómo eliminar esta parte blanca de aquí? Pues muy fácil. Nos vamos a la varita mágica. Pinchamos... ...sobre el color que queremos eliminar. Y con la tecla suprimir... Bien. Teníamos que plastilizar primero la capa. Plastilizamos. Control Z. Volvemos sobre la capa. Y ahora sí. Ya tenemos seleccionado el blanco. Suprimir. Y nos elimina toda la parte del color que no queríamos. Control D. Eliminamos la selección. Bien. Bien. Este árbol... ...ocurre también lo mismo. Está muy claro. Vamos a imagen. Ajustes. Niveles. Y oscurecemos. También. Este árbol... ...tención... ...transformar libre. Y lo colocamos... ...por aquí. Si la transformación... ...es normal... ...sin apretar ningún comando... ...deformamos completamente la imagen. Si apretamos... ...si mientras arrastramos los manejadores... ...apretamos la tecla... ...la tecla control... ...deformamos. ...y si apretamos la tecla mayúscula... ...siempre se mantendrá... ...en las mismas proporciones. ¿Vale? En este caso yo... ...voy a deformarlo. Porque me interesa. Estamos aquí. Y lo que quiero es que esto no sea un árbol... ...sino... ...una especie de musgo. Por lo tanto... ...voy a hacerle una... ...máscara de capa... ...y con un pincel negro... ...voy a pintar por encima... ...con una opacidad... ...del 100%... ...y elimino... ...la parte del tronco. Vuelvo... ...a situarme sobre él... ...para buscarle la mejor ubicación. Vamos a oscurecer un poco más la imagen. Bien... ...bien... ...esto ocurre porque estaba sobre la capa... ...y no sobre la miniatura. Imagen... ...ajustes... ...niveles... ...y oscurecemos... ...bien... ...ya tenemos un poco el fondo... ...vamos a seguir colocando... ...más árboles... ...en este caso será este... ...aquí tenemos el mismo... ...problema que antes... ...es una imagen con un fondo blanco... ...recordemos... ...en rasterizar la capa... ...varita mágica... ...pinchamos sobre el blanco... ...y suprimimos... ...control D... ...deseleccionamos... ...aquí nos siguen quedando... ...también... ...mucha parte blanca... ...seguimos con lo mismo... ...capa... ...muestra todas las soluciones... ...halos y quitar a lo blanco... ...insistimos... ...tampoco es que nos haya hecho... ...demasiado... ...por lo tanto... ...al final... ...lo vamos a poner... ...en modo... ...multiplicar... ...con una opacidad... ...de 77%... ...o 80... ...y este árbol... ...lo vamos a poner... ...por detrás... ...archivo... ...vamos a ir moviéndolo... ...hasta donde nos interese... ...vamos ahí a formarlo... ...transformación libre... ...botón derecho... ...del ratón... ...voltear... ...y transformamos la imagen... ...hasta que nos guste el resultado... ...doble clic... ...validamos... ...y vamos a ponerle... ...un poco... ...menos de opacidad... ...darles la sensación... ...de que está... ...un poco más lejano... ...bien... ...seguimos... ...archivo colocar... ...y... ...nos encontramos... ...con otro... ...otro árbol... ...f9... ...vamos a... ...capa... ...rasterizar... ...capa... ...y la vamos a poner... ...en modo... ...multiplicar... ...vamos a ponerla por detrás... ...de algunos árboles... ...archivo... ...transformar libre... ...vemos que está detrás... ...transformamos... ...y la opacidad... ...se la vamos a bajar... ...para que esté lejano... ...muy bien... ...ya tenemos... ...nuestro fondo... ...más o menos... ...ahora bien... ...hay una... ...hay una luz... ...que viene de detrás... ...prácticamente... ...entonces... ...los árboles... ...necesitan tener... ...su sombra... ...hay varias formas de hacerlo... ...en este caso... ...vamos... ...a... ...escoger... ...este árbol de aquí... ...que es el primero que tenemos... ...duplicamos la capa... ...duplicar la capa... ...es arrastrarlo... ...hasta este icono... ...y ya tenemos la capa duplicada... ...edición... ...transformar... ...voltear... ...vertical... ...tenemos el árbol... ...ya... ...volteado vertical... ...¿qué le vamos a hacer... ...para que esto se convierta... ...en una sombra... ...muy fácil... ...imagen... ...ajustes... ...tono saturación... ...bajamos la luminosidad... ...al cero... ...al menos... ...menos cien... ...por lo tanto es... ...todo... ...negro... ...aquí... ...vamos a edición... ...transformamos libre... ...y la manejamos... ...hasta que... ...nos dé el resultado... ...que nosotros queremos... ...doble clic... ...cuando consideremos que está bien... ...para que sea más creíble... ...nos vamos a filtro... ...desen... ...desen... ...desenfoque... ...gaussiano... ...y le damos... ...unos valores... ...de... ...unos cinco... ...píxeles... ...ya tenemos una sombra... ...que es bastante creíble... ...no obstante... ...a esta sombra... ...le hacemos una máscara de capa... ...y con el pincel negro... ...con una opacidad... ...de un cincuenta por cien... ...un pincel un poco más... ...más grueso... ...vamos quitándole un poco... ...porque todas las sombras son... ...siempre más oscuras... ...y a medida que se van alejando... ...pierden intensidad... ...vamos a por otro árbol... ...en este caso... ...el segundo árbol... ...y vamos a repetir... ...el proceso... ...duplicamos la capa... ...arrastramos... ...hasta el icono... ...a esta capa... ...edición... ...transformar... ...voltear... ...vertical... ...movemos un poco... ...para saber por dónde está... ...imagen... ...ajustes... ...tono-saturación... ...le quitamos toda la luminosidad... ...damos OK... ...y ahora... ...edición... ...transformación libre... ...insisto... ...los manejadores... ...van rectos... ...siempre y cuanto... ...no se apriete... ...ningún... ...comando del teclado... ...en este caso... ...si apretamos... ...control... ...ya... ...deformamos... ...nuestra sombra... ...doble clic... ...validamos... ...hacemos lo mismo... ...filtro... ...desenfocar... ...desenfoque gaussiano... ...con los mismos valores... ...un 5 con 1... ...volvemos... ...a la capa... ...le hacemos una máscara de capa... ...y con el pincel negro... ...y con el pincel negro... ...con una opacidad... ...de un 40%... ...pintamos... ...sobre... ...la parte... ...que se va yendo... ...infuminar... ...bien... ...tenemos estos árboles... ...también... ...se podría hacer otra forma... ...es decir... ...hacemos... ...sobre la capa de encima... ...una capa nueva... ...capa nueva sobre el icono... ...de la carpetita esta... ...con el pincel negro... ...y una opacidad... ...de un 26... ...o un 30%... ...más o menos... ...a ver si el ratón me permite... ...un 30%... ...lo que hacemos es... ...pintar directamente... ...sobre la capa... ...en este caso... ...lo puedo hacer aquí... ...vamos a bajar un poco... ...el tamaño del pincel... ...y puedo hacer aquí... ...una sombra... ...a mano alzada... ...simplemente... ...aquí también interesa... ...sobre el tronco... ...en la parte baja... ...también podemos pintar encima... ...para que... ...la fusión sea... ...mucho mejor... ...si queremos añadirle sombras... ...o más oscuridad... ...también podemos hacer lo mismo... ...aquí también... ...pintamos... ...sobre el musgo... ...y lo que hacemos es... ...sombrear... ...la parte que nos interesa... ...bajamos un pincel más... ...gordo... ...cambiamos el tamaño... ...aquí... ...creo... ...que tenía demasiada luz... ...para mi gusto... ...ponemos... ...una opacidad... ...muy baja... ...de un 18%... ...y... ...tamizamos un poquito... ...bien... ...siguiente paso... ...nos situamos... ...sobre... ...la capa... ...del último árbol... ...sobre el cielo... ...y hacemos una capa nueva... ...ahora... ...cambiamos el color... ...al color blanco... ...recordemos que si pintamos sobre el color... ...podemos escoger cualquier color que queramos... ...en este caso cancelar porque lo quiero blanco... ...y nos vamos a unos pinceles de... ...de nubes... ...que tengo por aquí... ...vale... ...y escogemos uno... ...por ejemplo este... ...con una opacidad... ...del 100%... ...o del 85% del 100%... ...y dibujamos... ...pinchamos... ...edición... ...transformación libre... ...volvemos a hacer otra capa... ...otra capa nueva... ...escogemos otro pincel de nubes... ...podría ser... ...por ejemplo... ...este de aquí... ...es una... ...crear una asociación de niebla... ...entonces... ...edición... ...transformar... ...transformación libre... ...estiramos los manejadores... ...validamos... ...este... ...realmente se nota demasiado... ...que es una nube... ...por lo tanto... ...podríamos bajar un poco la opacidad... ...y... ...hacerle... ...un filtro de desenfoque... ...desenfoque gaussiano... ...para que de esa sensación... ...más de niebla... ...que de nube... ...ok... ...que vamos a bajar un poco más la opacidad... ...a un... ...un... ...cuenta y... ...mueve por cien... ...bien... ...control Z... ...si algo nos gusta... ...archivo... ...colocar... ...y vamos a colocar... ...a nuestra... ...vampira... ...este es un archivo que... ...he preparado antes... ...bueno... ...se me ha ido abajo... ...subimos... ...la capa... ...hasta arriba del todo... ...rasterizamos... ...para poder manipularla... ...la colocamos... ...en su sitio... ...y ahora... ...con la lupa... ...nos acercamos un poquito... ...para verlo un poco mejor... ...eh... ...se supone que está dentro del agua... ...dentro de este... ...el riachuelo... ...por lo tanto... ...que vamos a hacer... ...sobre la capa de ella... ...vamos a escoger... ...la herramienta... ...dedo... ...la herramienta dedo... ...con una intensidad... ...de un... ...cuarenta y cinco por cien... ...y vamos a ir... ...arrastrando... ...para que parezca... ...que está... ...dentro del agua... ...darle un poco de... ...sinogosidad... ...un poco al... ...traje... ...como que... ...no está superpuesta... ...bajamos el tamaño del pincel... ...aquí incluso... ...podríamos hacer... ...una máscara de capa... ...y con un pincel... ...redondo... ...de bordes difusos... ...y un tamaño muy pequeño... ...acercamos aquí... ...y recordemos... ...que todo lo que se quita negro... ...se va a borrar... ...y vamos borrando un poco... ...como que... ...el traje está fundido... ...dentro del... ...del musgo... ...este que hay por aquí... ...bien... ...duplicamos... ...la imagen... ...arrastramos... ...hasta el icono... ...edición... ...transformar... ...voltear... ...en vertical... ...lo mismo de antes... ...imagen... ...ajustes... ...tono-saturación... ...y... ...quitamos... ...toda la luminosidad... ...ok... ...edición... ...transformar libre... ...vamos a transformarla... ...vamos a ubicarla por aquí... ...apretamos el comando... ...control... ...para deformar... ...nuestra imagen... ...vamos a... ...adaptarla... ...bien... ...lo mismo de antes... ...filtro... ...desenfocar... ...desenfoque... ...gaussiano... ...con los mismos... ...parámetros... ...y niveles que teníamos antes... ...ya tenemos nuestra... ...nuestra capa... ...de sombra... ...vamos a... ...borrar... ...un poco... ...donde no nos interesa... ...recordemos... ...piense en... ...color negro... ...un tamaño un poco más... ...grande... ...y una opacidad... ...del... ...treinta y pico por cien... ...vamos a ir... ...sacando un poco de luces... ...si nos equivocamos... ...cambiamos el color a blanco... ...y volvemos a enmascarar... ...bien... ...nos... ...posicionamos sobre la capa... ...de la vampira... ...doble clic sobre la mano... ...y vemos... ...el conjunto de la imagen... ...nos posicionamos en la capa de la vampira... ...como he dicho... ...y vamos a hacerle... ...un efecto de fusión... ...que es... ...una superposición de degradado... ...ahora... ...escogemos un degradado... ...en este caso... ...podría ser este... ...lineal... ...variamos el ángulo... ...variamos el ángulo... ...lo... ...lo vamos a poner en modo... ...superponer... ...la opacidad... ...la vamos a bajar... ...y en escala... ...muy bien... ...cuando pensemos que ya está bien... ...ya tenemos aquí... ...nuestra vampira un poco... ...ya más iluminada... ...porque me interesa la luz por la parte... ...de detrás... ...como si proviene desde detrás... ...después... ...ya tenemos esto... ...vamos a... ...una máscara de capa... ...y buscamos... ...el de... ...mapa de degradado... ...cambiamos el degradado... ...al que le he puesto antes a la chica... ...ok... ...vamos a la capa... ...buscamos el degradado... ...y esta capa la vamos a poner en modo... ...superponer... ...le bajamos la opacidad... ...a un... ...28 por 100... ...cuando ya tenemos esto... ...vamos a hacerle... ...una otra máscara de capa... ...que va a ser... ...eh... ...no... ...vamos a hacer un... ...vamos a poner una capa nueva... ...un degradado... ...de negro a blanco... ...esto es un degradado circular... ...y esto... ...lo vamos a poner en modo... ...multiplicar... ...bajamos la opacidad... ...a un 40 por 100... ...incluso podemos... ...eh... ...transformar... ...este degradado... ...estiramos... ...un poco los manejadores... ...ya lo tenemos... ...por último... ...nos vamos... ...a... ...imagen... ...aplicar imagen... ...aplicar imagen... ...que lo que hace es... ...hacernos... ...una miniatura... ...de todas las capas... ...unida... ...en una sola, ¿no?... ...entonces... ...esto... ...esta capa... ...la vamos a poner... ...le vamos a poner... ...un filtro... ...que es filtro... ...otros... ...paso alto... ...escogemos unos... ...niveles... ...unos valores... ...muy pequeños... ...ok... ...y la ponemos... ...en modo... ...superponer... ...esto hace que la imagen... ...tenga mucha más nitidez... ...mucha más nitidez... ...y luego ya... ...es cuestión de ir... ...ajustando... ...niveles... ...posicionar más cosas... ...dependiendo lo que... ...lo que a uno... ...le guste... ...yo creo que... ...hasta aquí... ...el tutorial... ...si os ha gustado... ...me podéis seguir... ...si... ...os ha gustado... ...desde luego... ...puedes darle... ...con la manita para arriba... ...un me gusta... ...algún comentario... ...quién os ha gustado... ...quién no os ha gustado... ...en fin... ...se pueden hacer muchas más cosas... ...esto es un tutorial... ...es un tutorial rápido... ...eh... ...recuerdo que... ...por ejemplo... ...con mucho más tiempo... ...pues se pueden... ...se puede llegar al final... ...eh... ...hacer este... ...este montaje... ...que es el que hice yo... ...con mucho más tiempo... ...y con mucho más dedicación... ...y cuidado... ...se pueden conseguir efectos... ...mucho mejores... ...pero en fin... ...lo que yo pretendía... ...era explicar más o menos... ...cómo se podía... ...llegar a hacer estas cosas... ...muchas gracias por seguirme... ...espero que... ...nos veamos... ...en un siguiente tutorial...